¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Estamos leyendo nuestro grandioso libro de El mundo de Sofía de Jostein Garder. Recuerden que yo no soy una experta en filosofía, que lo estoy leyendo por hobby y se los estoy leyendo a ustedes. Así que no se desesperen si no sé ser muy buena crítica o analista de libros. Sin embargo, debo de reconocer que estoy aprendiendo muchísimo y reafirmando, reafirmando algunas cosas que luego se nos olvidan, ¿verdad? Y eso me gusta muchísimo, eso me gusta de la lectura. Espero que ustedes lo estén disfrutando. Bueno, pues nos quedamos... Allá ven que estamos viendo lo del Dios de Espinosa, ¿no? Ayer nos quedamos en que Él no es una causa externa, porque Dios se expresa exclusivamente mediante las leyes de la naturaleza. En eso nos quedamos ayer. No sé si veo la diferencia, dijo Sofía. Dios no es un titiritero que tira todos los hilos y así decide todo lo que ocurre. Un titiritero dirige a los títeres desde afuera y es, por lo tanto, la causa externa de los movimientos de los títeres. No es así como Dios dirige el mundo. Dios dirige el mundo mediante las leyes de la naturaleza. De esa manera, Dios o la naturaleza es la causa interna de todo lo que ocurre. Es decir, que todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre necesariamente. Espinosa tenía una visión determinista de la vida de la naturaleza. Me parece haberte oído decir algo parecido antes. Tal vez estés pensando en los estoicos. También ellos afirmaron que todo ocurre necesariamente. Por eso era tan importante responder a todo lo que sucede con una serenidad estoica. Los hombres no debían dejarse llevar por sus emociones. Esta es también muy resumida. La ética de Espinosa. Creo que entiendo lo que quiere decir. Pero no me gusta pensar que no decido sobre mí misma. Vamos a centrarnos de nuevo en aquel niño de la edad de piedra que vivió hace 30.000 años. Conforme iba creciendo, tiraba jabalinas a los animales salvajes. Amó a una mujer que se convirtió en la madre de sus hijos. Y además seguramente adoraba a los dioses de la tribu. ¿Piensas que él decidía todo esto? No lo sé. O piensa en un león en África. ¿Crees que es él el que decide vivir como una fiera? ¿Por eso se lanza encima del antílope cojo? ¿No debería haber decidido vivir como un vegetariano? No, el león vive según su naturaleza. O con otras palabras, según las leyes de la naturaleza. Esto lo haces tú también, Sofía. Porque tú también eres naturaleza. Ahora podrás objetar con el apoyo de Descartes. Que el león es un animal y no un ser humano con capacidad espiritual libre. Pero piensa en un niño recién nacido. Llora y grita. Y si no se le da leche, se chupa el dedo. ¿Tiene ese bebé voluntad libre? No. Entonces, ¿cuándo obtiene el niño la libre voluntad? A los dos años, corretea por todas las partes señalando lo que hay a su alrededor. A los tres, da lata a su mamá. Y a los cuatro, de pronto, le entra el miedo a la oscuridad. ¿Dónde está la libertad, Sofía? No lo sé. A los quince años, se pone delante del espejo y ya hace pruebas con el maquillaje. ¿Es ahora cuando toma sus propias decisiones personales y hace lo que quiere? Entiendo lo que quieres decir. Ella es Sofía Munchen, ya lo creo. Pero también vive según las leyes de la naturaleza. Lo que pasa es que no se da cuenta de eso porque hay muchas y muy complejas causas detrás de cada cosa que hace. Si no creo. Dice, no creo que quiera oír ya más. De todos modos, has de contestar a una última pregunta. Dos árboles de la misma edad crecen en un jardín. Uno de ellos crece en un lugar con mucho sol y tiene fácil acceso a tierra nutritiva y al agua. El otro árbol crece en una tierra mala, en un sitio de mucha sombra. ¿Cuál de los dos árboles crees que se hará más grande? ¿Y cuál de los dos dará más frutos? Naturalmente, el árbol que ha tenido las mejores condiciones de crecimiento. Según Spinoza, ese árbol es libre. Ha tenido una libertad total para desarrollar sus posibilidades inherentes. Pero si es un manzano, no ha tenido la posibilidad de dar peras o ciruelas. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Se nos puede inhibir nuestra evolución y nuestro crecimiento personal, por ejemplo, mediante determinadas condiciones políticas. De esa manera, una fuerza exterior nos puede poner impedimentos. Solo vivimos como seres libres cuando podemos desarrollar libremente nuestras posibilidades inherentes. Pero estamos tan determinados por disposiciones internas y condiciones externas como aquel niño del Valle del Rhin en la Edad de Piedra, el León de África o el Manzano del Jardín. Estoy a punto de resignarme. Spinoza afirma que solo un ser plenamente es la causa de sí mismo. Puede actuar en total libertad. Solo Dios o la naturaleza presentan una actividad así de libre y no casual. Un ser humano puede esforzarse por conseguir una libertad que le permita vivir sin presiones externas. Pero jamás conseguirá una voluntad libre. Nosotros no decidimos todo lo que ocurre con nuestro cuerpo. Es un modo de atributo de la extensión. Tampoco elegimos lo que pensamos. El hombre no tiene, por tanto, un alma libre, que está más o menos presa en un cuerpo mecánico. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Dice esto me resulta un poco difícil de entender. Spinoza pensaba que son las pasiones de los seres humanos, por ejemplo, la ambición y el deseo, las que nos impiden lograr la verdadera felicidad y armonía. No obstante, si reconocemos que todo ocurre por necesidad, podremos lograr un reconocimiento intuitivo de la naturaleza como tal. Podemos llegar a una vivencia cristalina del contexto de todas las cosas de lo que es uno. La meta es captar todo lo que existe con una sola mirada panorámica. Hasta entonces, no podremos alcanzar la máxima felicidad y serenidad de espíritu. Esto fue lo que Spinoza llamó ver todo sub-especie a eternitatis. ¿Y qué significa? Ver todo bajo el ángulo de la eternidad. No fue por donde empezamos y por donde tenemos que acabar. Me tengo que ir corriendo a casa. Alberto se levantó y bajó a la mesa de una gran fuente de fruta de la librería. ¿No quieres una fruta antes de irte? Sofía se sirvió un plátano. Alberto cogió una manzana verde. Ella rompió la parte superior del plátano y empezó a quitar la cáscara. Aquí pone algo, dijo de repente. ¿Dónde? Aquí, en la parte interior de la cáscara del plátano. Parece como si estuviera escrito algo con rotulador negro. Sofía se inclinó hacia Alberto para enseñarle el plátano. Aquí estoy de nuevo, Hilde. Estoy en todas partes, hija. Felicidades. Qué divertido, dijo Sofía. Se vuelve cada vez más astuto. Pero no es totalmente imposible, ¿sabes? Si se cultivan plátanos en el Líbano. Alberto dijo que no, con la cabeza. No me lo comeré. Déjalo entonces. Una persona que escribe felicitaciones a su hija en el interior de un plátano no pelado, tiene que estar loco. Pero también tiene que ser bastante listo. Sí, las dos cosas. Entonces podemos afirmar aquí y ahora que Hilde tiene un padre listo. No es tonto, vamos, ya lo dije. Y entonces puede que sea él quien te hiciera llamarme Hilde. La última vez que estuve aquí, ¿puede ser él quien nos ponga las palabras en la boca? No se debe excluir ninguna posibilidad, pero hay que dudar de todo. Por lo que sabemos, puede que toda nuestra existencia sea un sueño. Pero no debemos precipitarnos, todo puede tener una explicación más sencilla. Sea lo que sea, tengo que darme prisa. Mi madre me está esperando. Alberto acompañó a Sofía a la puerta. En el momento en que se marchaba, él dijo, Volveremos a vernos, querida Hilde. Al instante siguiente, la puerta se había cerrado tras de ella. Terminamos el capítulo de Espinosa. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Para poder tener una vista como esa. Es que hay mucho que comentar, pero anda un mosquito ahí jorobando. Luego tan rico que se siente rascarse de repente, ¿verdad? Bueno, dice aquí que para poder lograr la felicidad necesitamos tener una vista, ver todo desde la eternidad. Ajá, desde la eternidad. Y es algo complejo, ¿verdad? Porque cada quien tiene su percepción, cada quien tiene su realidad. Yo, por ejemplo, pensaría que ver todo desde la eternidad sería... que somos infinitos. Ajá. Que no somos finitos, sino que somos infinitos. Y que una vez que nos damos cuenta que somos infinitos, tenemos más posibilidades. Pero que también tenemos una naturaleza y como seres humanos, como los animales tienen cierta naturaleza, el león, el escorpión, cada quien tiene su propia naturaleza. Así los seres humanos tenemos nuestra propia naturaleza y actuamos conforme a nuestra naturaleza, pero también conforme a nuestra cultura y conforme a nuestro entorno. Entonces, realmente aquí cuestiona Alberto o Justin Carter cuestiona, ¿eres libre? ¿Realmente somos libres? ¿Decidimos las cosas? Ajá. ¿Realmente las decidimos o ya estábamos destinados o definitivamente nos guía el entorno? Ajá. Porque dice aquí que definitivamente Dios no es un titiritero. Y eso me gustó. O sea, Dios no es una entidad que agarre a las personas y las esté creyendo manejar y as para acá y as para allá, porque algo que nos dio es el libre albedrío. Que es sagrado. Ajá. Entonces, sin embargo, sin embargo, pero hay unas leyes de la naturaleza, pero además lo que nos rige y nos guía definitivamente es el seno donde nacimos. El lugar, la cultura, la educación, este, todo, todo el entorno. Así que, ¿realmente somos libres? Muy buena pregunta. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Si creen que a alguien le guste, compártanlo. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.